La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sincronizó al Sistema Nacional después de la una de la tarde de este lunes. De subir más la capacidad en caso de una salida no prevista, pone en riesgo nuevamente la estabilidad del resto del sistema eléctrico que está, vamos a decir, hasta ahora activo, porque no está totalmente interconectado todavía a esta hora. La planta salió el viernes pasado y provocó la caída del Sistema Nacional a partir de un fallo asociado a la automática que manda a los sistemas de la caldera. Este domingo generaba de forma estable entre 110 y 120 megawatts al fallar de nuevo el Sistema Nacional. Después de esta parada en la que solucionamos el salidero que teníamos en el tubo y la propia avería relacionada con la especialidad automática, hicimos otras 30 actividades. La central termoeléctrica Antonio Guiteras se encuentra limitada y en estos momentos efectúan algunas revisiones de prueba. Pero ahora, aunque la estabilidad nuestra se sacrifica un poquito, pensamos también en la estabilidad del sistema y le corresponde al personal de operación un poco más de exigencia para llevar el bloque en esta carga más baja. En la medida que el resto del sistema se vaya recuperando, consideramos que nos permitirá ir subiendo más carga, manteniendo el principio de que en caso de salida nuestra imprevista el sistema no vuelva a colapsar. Esta planta, la más eficiente del país, tenía 49 días de generación de forma ininterrumpida hasta el momento de producirse el fallo de la automática. Con su entrada, ofrece estabilidad para recuperar el sistema nacional. Desde Matanzas, Pueblo Rizo Martínez, Canal Cubano de Noticias.